¡Uno, dos, tres, pa'ísmo! ¡Que vive! ¡Listo, listo, listo! ¡Que nos somos! ¡Leone, leone, leone! ¡Excelente viejo! ¡Vale! Bueno, vámonos entonces, inicia 90 minutos de fútbol de Los Leones, toca Peraza, abre por la derecha La mente, el veloz y la altura, llega en el área, Daniel, la pantalla funciona, viene Peraza, viene Peraza, la definición de Peraza Balón azul al área, toque defensivo a su portuno, nuevamente le queda el balón, el toque de cabeza desviado Balón al área, rechaza tiempo, le queda el rebote, nuevamente el disparo Servicio al área, la domina, tiene el disparo de López, el remate, el guardameta que termina desviando Al asado, aunque la pierde, nuevamente toca por la derecha, está habilitado Alejandro Está habilitado, nuevamente toquecito, la pared funciona, va Alejandro, va Alejandro, se mete al área, viene el remate cruzado El guardameta, va a tomar la derecha Con Tavo Monge en el fondo, la tiene Tavo, abre por la izquierda, se equivoca, la gana Jefferson Galdámez Pelotazo a Jefferson, buscando un ataque a sus compañeros, la baja, la tiene ahí, la pone al Ceper La aguanta entre dos, la pierde finalmente, la recupera Jefferson, nuevamente el rebota y va al ataque El equipo es el morro, tiene el morro, viene el centro del morro, viene el toque Gol del equipo del morro, aparece el gol de parte de Daniel López Buena asistencia, buen centro, mejor la definición, la manda al fondo de la red Y ya está ganando el equipo de los leones del morro, uno por cero Los leones del morro, uno, nueva juventud del paraíso, cero Ahí la celebración con su técnico, Cristian, el dujo Carvajal Ganando, les repito, sobre 30 minutos de la primera mitad, ganando el equipo Pelotazo a Jefferson, buscando a Alejandro Benjibar, llega Alejandro, la baja Alejandro Se encarga a Alejandro, viene el remate de Alejandro, el remate, surmes Pelotazo a Jefferson, buscando el otro juvenil por el otro sector Baja de pecho, la cubre, la tiene, la divide, gana Galdámez, la tira a Daniel López Aparece Daniel, aparece Daniel, aparece Daniel, aparece Daniel, la definición de Daniel El toquecito nuevamente, el remate, pedaza, el remate, le queda a Daniel, viene a Daniel, viene a Daniel Pero estaba adelantado, es lo que indica el árbitro Arranca la segunda mitad Bombazo directo, el guardameta que termina luciendo, se la rechaza Balonazo largo La gana Gabriel Galdámez, le deja para Daniel López, aparece el desvío del guardameta El rebote, le queda siempre al equipo del paraíso El rechazo defensivo Llaman un contacto, al final sigue el juego de la pelota Gusta Alejandro Cabo Monje, viene el pelotazo Le queda nuevamente la equivocación en el fondo, el guardameta rechaza Se salva ahora el equipo de los leones del morro Pelotazo nuevamente en ataque, este Dalala la tiene en el área Necesito con el remate cruzado ¡César! ¡Esa mesa! ¡César! ¡Ey! ¡Con hambre, Diego! ¡Vale a la pelota! El remate, potente zordazo Se fue desviado Tiene el cobro Gonzalo Mijibar Belonga, va al primer palo La tiene en el fondo Pelotazo largo de parte De los leones La busca en ataque, la tiene Anthony Marín Por la derecha, tiene Anthony Marín Viene el remate de Anthony En el fondo aparece el típico servicio de manos Va nuevamente el ataque en el área Aparece la barrida Bueno, no hay nada, entonces Ahí, bueno, se detiene el partido porque hay hombre lesionado Servicio de manos, la tiene en el área ¡Sin falta! Le queda nuevamente el rebote Le queda Daniel, viene el remate, Daniel, viene el remate Daniel, el desvió ¡Gol! Leones del Morro Marca el segundo Se hizo el minuto 90 Aparece el doblete de parte de Daniel López Está ganando el equipo visitante Dos por cero Aquí en la cancha La ceiba de El Paraíso Repito Nueva juventud El Paraíso Cero Leones del Morro Dos, doblete para Daniel López Esta tarde acá En la cancha de El Paraíso Ataca nuevamente el equipo de El Morro Abre por la derecha con Antonio Marín Viene Antonio con el remate de primera Cruzado del remate Están jugando como extremos Uno por derecha y el otro por izquierda En este equipo de El Morro Toca ahora hacia el centro Ahí tiene Peraza Viene el remate de Peraza Potente Piro derecha, bombazo Viene el cobrellona en directo Remate potente Travesaño Y luego se va al saque de meta ¡Excelente, viejo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!